y veamos si de por sentido ah mira te dije que iba a subir al 17 después de una hora después de una hora si no se puede 4.40 de la mañana que hora es la mejor hora para abrir cajitas pude haber seguido farmeando pudiste haber seguido farmeando pero es demasiado tarde mira wey que wey va a quedar a 5 osea que wey va x amigos uso de abrir las cajitas 45 cajas de navidad no pude juntar mas porque pues el tiempo pero vamos a ver cuantas legendarias igual tengo 9k voy a comprar la que no me salga la voy a comprar osea bueno siempre y cuando la quiera no voy a comprar por comprar la de sombra lol sombra cuéntame otro chiste a mi me salio wey iconos oye iconos dinero ah yo tengo ese yo tengo ese equipado es ringer es ringer? ah esta bien ese tobo ya sabe mira eh suasca nueces exacto morada 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 que es? una mod de luz deja tu wey me estan dando repetido que lo tienes cual es? no se wey se me hace que tenga que comprarlas bueno 5 cajas no dicen nada a lo mejor a lo mejor las que las ultimas cuarentenas iban a ser mejor ah mira el regalito esta bien chido pero aquel icono que tienes eso si este icono esta con mario ah tu lo tienes? tiralo tiralo vaya vaya chido esta bien esta bien lo equipado cual tenia? no cuento cual tenia pero bueno no cuento no cuento no cuento se me hace que si va a llegar a los 10k 4 legendarios oh imaginate 4 euros legendarios oh mira nada tenia voy a comprar vamonos ya perfecto una menos del wishlist ah mira la viste la victory pose de diva no ah eran las oh mira otra y es mejor que de ti holdtemp la va a poner hombre ya esta si es la mejor skin que tiene wey las skins de wishlist tambien eh wey mira pinche suerte ah feria morada eh 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 el icono este el icono wey ah que es esto? champaña ah pensi que era un biberon no se por que wey mira esta es la cosa esa de del del jueguito no? eso ahi va mira ahi va mira ya te salio tracer duende? no nada ni pedo mira para la suerte que tengo me va a salir tracer duende wey miren el icono de tracer duende sabes que es lo malo que no puedes comprar? no me sale nada repetido wey que suerte no me sale de las mismas ¿cual es play of the game? no jajaja jajajaja 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 jajajajaja jajajaja aaaaaah la voy a dejar la que tiene tiene la clásica jajajajaja El Victory Pover se dio Mira tío, ya voy a tener 10k Reaper congelado Fíjate que también está buena esa skin Ay, esa me salió Peppermint Esta es la mejor que tiene Kípala Creo que no tengo skins con sombra Igual, esa está buena Esa está buena Yo la llamo y me salió también Todo lo largo sale ahí Mira, ahí está 10k de monedas ¿Qué skins no comprar? Jajaja Perfecto Andale, mira Amigos, este paso van a salir todas las skins ¿Cuál le falta? Farah, Macri, no, no, legendarias Tracer Y Mei Ah bueno Está bien, ya tengo Santa Yuron O como sea que se llame la skin Eh, wey Todas salen ahí, wey ¿Qué pedo? ¿Es lo que te estoy diciendo, wey? Illuminati, wey ¿Serán en el tercer slot? Tres... ¿Tres skins? Un triángulo tiene tres slots Vaya Vaya Vamos a ver ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú? Ah mira, ese sí me gusta Si solo fuera posible sacar Play of the Game con support Jajaja ¡Órale! ¡Sáquese la verga, perro! Jajaja Ya sé que Play of the Game Ya sé que Play of the Game voy a comprar Ya sé a quién voy a jugar ¿Quién va a ser mi nuevo main? Jajaja Ah, el gesto de Zarya, sí, cierto ¿Lo vas a comprar a dónde? ¿El gesto de Zarya? El del Matryoshka Ahhhh ¿Para qué lo compro si me va a salir? Ah, wey Me la creí, wey Me la creí, me la creí En el tercer lugar Otra vez Illuminati Hey, wey Ohhhh Güey, ya está arreglado esto Eh, qué pedo Amigos Nótese Estas cajas Las saqué a punta de Subir en chinga Y hacer eventos O sea, las arqueé ahí Ese pedo Ah No puedo creerlo, wey Están saliendo todas Wey, están saliendo todas ahí, wey ¡Órale! Qué verga Qué verga Qué verga con... Güey, si sale otra vez Si sale otra vez Si sale otra vez Si sale otra vez Al chile Va a llorar, wey Eh, saliendo otra vez No, hombre, wey Minero morado Ah, qué es esto Ah, repetidos todos Muérdago Eh, me gusta más el de... Nave 20 Sí ¿Qué tal? Qué mucho, wey ¿Qué? ¿Otra jugada de mí? Ah, qué chido Ah, sí, mira No, tienes el de fantasmita, wey ¡Frozono! ¡Yelo, dártelo bienvenida! Esa, no le... Está chido, wey Es el opening de Frozono, wey Nada más le falta que diga Nena ¿Dónde está mi super traje? Está bien pasada, wey Está bien pasada, wey ¡Ese está rey! Eh, wey Ah, ya la tienes Me pedo Wey, está bugeado, wey Ahí está, mira Ahí está La tierra está congelada No me gusta, wey Me gustan más las arias negras, wey Está más chida ¿Qué? Ícono, ícono... Esa es la mejor caja que vas a abrir Esto va a estar repetido, wey Oh, la voz de Rey ¿Qué dices? Creo que es... Creo que es eso, wey No sé si lo entendí bien A ver, déjenme pausa el sonido A ver, a ver, a ver Escuchen, escuchen No sé, wey ¿Tú crees que es esa? A ver, escúchalo, a ver Ponte la vuelta, a ver Según yo es esa, wey ¿Ya? ¿Ya? A ver Sí es esa, ¿no? Sí, wey Bandías legendarias Eh, no te pases, wey No te pases, ¿y no? Sí, no, sí es esa Sí, sí es ¿Esta qué es? Ya, claro ¿Claro? Ah, vale. Ah, tenía. Es el mod. ¿Sabes qué? Te deberían dar el doble por los duplicados de evento. Ah, ok. O sea, te cuesta, güey, un skin legendario te cuesta... Sí, qué huevo. O sea, instaló el legendario. ¡Eh, otra vez! Mira. El osote. O sea, con el skin te salen 3.000 varos. ¿Te salen repetidos? No sé. Sí, ya sé. Ya en 1.000, güey. O sea, jodido. Güey, está bubbiado el tercer puesto. Mira, es güey. Chavas. ¿Tienes algo mejor? Eh, no sé. A ver, espérame. Es de... ¿Esto, verdad? Sí. No, este es mejor. No. Eso está chido. Es de... 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 Ah. Ah. Qué asco. Cuando abriste la caja, se aumentó de volada el numerito. Creo que es un bug. A veces se nota. Aprovecho el bug. No. Creo que... Creo que está... Como que... Desde que... Hay ocasiones... Hay ocasiones... Donde creo que sí se... Te puedes dar cuenta de eso. Ahí está. Ahí va la última caja. Bueno. Algo que no es repetido. Caramelos. Y bueno amigos, con eso concluye... 45 cajitas de... Navidad. Ya pasó Navidad, ya se da, pero pues... Igual, felices fiestas. Yo creo que ya... Ya ahorita para... Cuando se acabe el evento... ¿En enero qué? ¿No? ¿3? En enero... Bueno, en fin. Ya para cuando se acabe el evento ya no voy... O sea, digo, de aquí ya no voy a poder jugar ahorita. Voy a estar fuera, pero... Ni pedo. Lo bueno es que saqué las skins que quería. Ahorita... Voy a darle una vuelta a ver cuáles son las que me faltaron para comprarlas y pues... Gracias por... Echarse la vuelta y por ver este pedo. Un saludote muy grande. Dice... Conde Alf. Hola mamá salí en YouTube. Hola... Mamá de Alf. Qué pedo. Bye, bye.